Fundada en 1967 como una escuela de negocios, el IPADE dio pie a la creación del Instituto Panamericano de Humanidades, predecesor de la Universidad Panamericana. En la actualidad, la universidad cuenta con tres campus y una sede que atiende cerca de 12.000 alumnos en 33 carreras, por medio de las cuales busca educar promoviendo el humanismo. La práctica, el taller de voluntariado UP, Buenas Intenciones, Mejores Acciones, se realiza desde hace cuatro años y está gestionado desde el área de compromiso social, que funge como un aliado en la formación de alumnos con una conciencia y responsabilidad social. Cada semestre involucra entre 300 y 400 alumnos que benefician alrededor de 500 personas. El taller comprende varias etapas. En la Feria de Servicio Social se les da una visión general de la desigualdad, pobreza y necesidades de gran parte de la población del país. Elaboran un análisis y plan de trabajo que incluye la obtención de fondos mediante actividades que les permitan tener los insumos para lograr un resultado tangible en la comunidad a atender. Es importante mencionar que en todo este tiempo los alumnos tienen un acompañamiento teórico en la plataforma electrónica, con lecturas de temas estratégicos que les permiten entender la importancia de la labor que están haciendo. Finalmente, los alumnos acuden a las diferentes comunidades, trabajan durante un fin de semana en jornadas de siete horas de la mano de los beneficiados. En un evento al cual también asisten los beneficiarios, los alumnos presentan un reporte de todo el proceso vivido, incluyendo las experiencias, retos y aprendizajes que obtuvieron de la práctica. La práctica es una oportunidad para que los estudiantes se sientan copartícipes en la resolución de una problemática social y se involucren activamente con la comunidad para lograrlo. Su riqueza consiste en que los alumnos entienden su capacidad de convertirse en agentes sociales de cambio y comprenden la importancia del trabajo en equipo. La vinculación con organizaciones de la sociedad civil, la utilización de plataformas electrónicas y el acompañamiento de la institución son claves para lograr un involucramiento con las causas. Más allá de la práctica en la comunidad, destaca el proceso de capacitación y sensibilización que permite fortalecer el compromiso hacia México y su gente. Gracias. 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 Gracias.